Mi nombre es Aarón Díaz y trabajo en la cirugasón Casa Moreira. Y hoy vamos a preparar tres tipos de chilcano botánicos. Lo más importante para estos chilcano es que los vasos sean a un vaso amplio. Y a los amplios vamos a abogar el pijo. En este caso nosotros trabajamos con la ponera criolla de Biondi. Una onza tres cuartos. Tenemos un pral de zumo de limón, 150 mililitros de minorel amargo de la casa. Y nosotros acompañamos este chilcano con una flor de albahaca, el huerto y lámina de fresa. ¿Por qué? Porque la uva negra tiene bastantes notas de frutos rojos. El chilcano es un chilcano de agudo de Italia, vaso amplio, siete cubos de hielos, unos a tres cuartos de cuatro fundos. Viene el cañete exactamente. Igual, zumo de limón taití, siempre está frío. El chilcano, gingerel, lo echamos sobre el hielo para que no se rompan la mayoría de burbujas. Sigue medio en el proceso amargo de la casa. Este chilcano lo acompañamos con una piel de naranja y con flores de hinojo. Chilcano y tal. Entonces comenzamos con el chilcano de cepa moscatel, vaso amplio, siete jugos de hielos, unos a tres cuartos de la cepa, zumo de limón, y un limón de mililitros de ginger alel amargo de la casa. Este lo acompañamos siempre con piel de piña y unos dados del chilón. Chicano de Italia.